Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, bienvenidos a la nueva temporada de InfoES 1 de septiembre, comenzamos la temporada de InfoES, pero bueno, antes de encontrar nada, vamos con la nueva intro Lo primero de todo que quiero hacer es dar las gracias a todos los suscriptores y a toda la gente que apoya InfoES Tanto en redes sociales como en el canal de Youtube y en la página web, porque he visto bastante apoyo durante este verano Que he estado bastante desaparecido, aunque al principio si que subí algún vídeo, ya he dejado de subir vídeos en el verano Solo paré un poquito el verano para subir una opinión sobre el Note 8, que si que quería hacer una opinión sobre ese teléfono Pero he estado bastante desaparecido, y en redes sociales, tanto en los vídeos, he visto que los vídeos que he subido han gustado Han tenido sus comentarios y han tenido sus me gustas, entonces por eso quiero dar las gracias por ese apoyo a InfoES Aunque InfoES no estaba subiendo vídeos en verano, quiero dar las gracias por ese apoyo Lo segundo que quiero contaros es como habéis visto la intro, es muy minimalista, es como muy neutra Y es porque esta temporada quiero hacer, bueno, el lema es menos es más Quiero desmarcarme un poquito de lo que es la comunidad de tecnología, por lo menos aquí en España De las pautas que ellas están teniendo, porque me quiero distinguir un poquito del estándar Me he saturado un poquito de lo que es YouTube, de ver YouTube, porque me pasó una cosa cuando salió el OnePlus 5 Y era que dentro de mi feed de vídeos, tenía 10 vídeos prácticamente iguales Que eran review de OnePlus 5, y prácticamente los 10 contaban lo mismo, la review prácticamente igual hecha Y alguno he modificado alguna cosa, pero prácticamente el lema es review Y yo como consumidor también de YouTube, como creador de contenido de YouTube, pero como consumidor también Me he saturado un poco, entonces quiero quitarme un poquito de esa línea Sabéis que yo he estado subiendo, bueno, hace dos años o hace un año Tuve un mes entero subiendo vídeos todos los días, subí 31 vídeos seguidos Luego también tuve un reto de subir una semana, un directo todos los días Pero eso tiene que ser un equilibrio, con el feedback que me he habilitado tiene que ser un equilibrio Es las cosas que a mí me gusta hacer y las cosas que a vosotros os gustan Porque de nada vale que a vosotros os guste mucho un tipo de vídeo si a mí no me apasiona hacerlo Y tampoco vale de nada que yo haga un vídeo porque a mí me encante si nadie lo ve Entonces tiene que ser un poquito de equilibrio El equilibrio yo lo he captado en dos vídeos, dos vídeos a la semana Uno el lunes y otro el viernes, hoy el viernes, hoy es el primer vídeo Aunque dentro de un ratito veréis otro vídeo, son dos vídeos a la semana Puede que mete algún extra, puede que mete algún extra entre semana Pero lo normal es que tengáis un vídeo, uno el lunes y otro el viernes, para no saturar tanto Tema de horarios, bueno, como veis la comunidad aquí de tecnología en España suele subir vídeos por la tarde en España A partir de las 6 ya empieza toda la metralleta de vídeos Topes de gama, Apple 5x1, Android 5x1, AndroidTube, ProAndroid, Tecnonauta Todos suben a esa hora Entonces, si yo subo un vídeo a esa hora, me meto entre una maraña de un montón de vídeos Entonces mi idea es subir un vídeo a otra hora Lo más seguro es que suba un vídeo o a primerísima hora de la mañana o a última hora de la noche Todavía no sé más o menos el horario, pero va a ser o a primera hora de la mañana o a última hora de la noche Secciones, pues voy a quedarme con 4 o 5 secciones muy estáticas Siguen las reviews, porque es un vídeo que me gusta hacer Siguen los vídeos de opinión, porque sé que es un vídeo que os encanta, es un vídeo que de hecho en analíticas es el vídeo que más os gusta Pero claro, yo no puedo opinar de todas las cosas Hay cosas que no son opinables o que a mí no me apetece opinar sobre ellas Entonces, no voy a coger y decir, voy a opinar por opinar para tener un vídeo y para tener nuevas visitas Lo que me interesa es un vídeo de opinión bien estructurado y bien hecho Entonces, vídeo de opinión seguirá, vídeo de review seguirá Vídeos de unboxing, porque he visto que os gusta esto de que abra una caja y ver el contenido Es un vídeo que os gusta Entonces, vídeos también de unboxing de algunos de los productos, no de todos los productos Pero de algunos de los productos sí que haré vídeos de unboxing El Info y Responde, por supuesto, el Info y Responde continúa Porque sí que es un vídeo que hago mucho feedback con vosotros y es un vídeo que os gusta El Info y Responde Y luego meter algún vídeo extra, por ejemplo, ahora voy a comprar un ordenador De hecho, cuando estéis viendo este vídeo seguro que ya me ha llegado el ordenador Que he comprado un ordenador por piezas Lo voy a montar, entonces voy a hacer cómo he hecho la compra a un vídeo Cómo lo monto a otro vídeo Entonces, os explicaré un poquito el proceso que ha sido este ordenador nuevo para InfoES También este año le vamos a meter mucha caña a lo que es la página web Vamos a enfocarnos mucho en el contenido de la página web Ya que en vez de subir vídeo diario, vamos a subir solo dos vídeos a la semana Nos va a dar más tiempo para meter más contenido en la página web Como sabéis, podéis suscribiros a la página web Y por eso necesitamos redactores, que es un vídeo que veréis dentro de un poquito Vamos a pedir redactores para la página web Pero no me quiero ahora enfocar en eso porque ya lo veréis en el próximo vídeo Que veréis dentro de un ratito Que pedimos redactores para el grupo InfoES También comentaros que tenemos un grupo de Telegram Me ha costado crear el grupo porque he visto que había muchos grupos de Telegram Pero todos ofrecían lo mismo Yo estaba suscrito a varios grupos de Telegram Y todos eran, pues he subido tal vídeo de tal cosa He subido tal artículo Era como un poquito publicidad de su canal o de su página web Y claro, yo eso es como un poquito repetitivo Entonces, hasta que he visto el concepto que yo quería aportar para un canal de Telegram Pues ha sido el que se apunta a mi canal de Telegram Va a ver que es algo totalmente diferente Sí, cuando suba un vídeo te publicaré que he subido el vídeo Pero por ejemplo, explico un poquito lo que voy a hacer en la semana Lo que estoy haciendo Muchas veces veréis fotos mías O veréis notas de audio mías Donde yo os cuento Pues mira, estoy en casa grabando tal vídeo O voy a tal reunión a hacer tal cosa O incluso primicias Estoy editando un vídeo Y antes de que lo veáis en Twitter, en Instagram o en Facebook Ya lo vais a ver en el canal de Telegram En el canal de Telegram siempre pongo, por ejemplo Vosotros los que estáis en el canal de Telegram Ya habéis visto la intro de InfoES antes de hoy Por ejemplo También veréis las miniaturas antes O sea, por ejemplo, yo digo Voy a hacer un sorteo de tal cosa Y entonces, unas horas antes Yo en Telegram ya pongo la miniatura Digo de que va el sorteo O sea, ya voy dando un poquito de primicia Antes de que nadie lo vea Entonces, la gente de Telegram es como un poco más exclusiva Os dejo un enlace en la descripción Para que veáis el canal de Telegram Para la gente que se quiera unir al canal de Telegram Y ya que he hablado de sorteos Que he hablado de sorteos De que cuento primicias en el canal de Telegram Deciros que vamos a seguir con los sorteos Pero no me gusta hacer estos sorteos masivos De hacer sorteo por hacer Me gusta hacer los sorteos un poquito más Pablatinamente De algo muy específicamente O retribuiros con cosas Sabéis que en cada review Tengo un link de afiliados Y si alguien compra en ese link Pues yo me llevo una pequeña comisión De un euro o dos euros A veces acumulo al mes un dinero Y eso a veces me gusta Compartirlo con vosotros Porque es gracias a todos vosotros Que habéis comprado cosas Que a mí me retribuyen ese dinero Y entonces yo compartirlo Con eso, comprar algún premio Para darlo a vosotros Pero sorteos Pues uno al mes Dos al mes como mucho Pero esto de hacer sorteos Cada cinco minutos Sabéis que no es mi dinámica Sí que he estado una temporada Haciendo sorteo muy seguido Pero he visto que no me No me acaba de convencer ese formato Y también que es hacer un vídeo por hacerlo Bueno chavales, espero que os guste Esta nueva temporada de InfoES Con los vídeos que os he dicho Uno el lunes, otro el viernes Todos los lunes y todos los viernes Vídeo nuevo Un vídeo de una review Un vídeo de un unboxing Un vídeo de opinión El InfoES responde O un vídeo de algún sorteo Hoy tendréis un vídeo extra De hecho dentro de un ratito Vais a ver un vídeo extra Que es el de pedir redactores Que este año Vamos a empezar a pagar a los redactores La dinámica que teníamos en InfoES Era que premios que nos traían Pues nos daban algún smartphone Algún altavoz Alguna batería Se lo dábamos a los redactores Vale, con eso lo íbamos premiando Y hacíamos el reactor del mes Que estuvimos Lo tuvimos parado un tiempo Porque los redactores bajaron un poquito Pero ya volvemos con la dinámica Este año vamos a empezar a monetizarlo Tengo que ver todavía No podemos dar una gran cantidad de dinero Pero sí que vamos a empezar a monetizar A los redactores O sea que necesitamos vuestra ayuda También buscamos algún diseñador gráfico Que sepa hacer algunas cositas Para yo quitarme un poquito de trabajo Que hago de diseño Y nada más El lunes volvemos con un nuevo vídeo Bueno, el lunes no Porque ahora dentro de un ratito Veréis el vídeo Otro vídeo especial Que he creado para el tema de los redactores Y como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego